Total, que empate, risitas, memes, coñas, lloros, que si el pupas, que no Que la verdad es que el Aleti no mató cuando debía Que el Aleti es un rosario de lesiones Que el Aleti se metió atrás y que el Aleti está lejos de ser de los mejores de Europa El gol de Provedel a mí me parece una anécdota ¿La categoría cuál es? La categoría es la plaga de lesiones Y una plantilla coja porque en verano se planificó mal Y esa es la realidad Coque es el 5, se lesiona Barrios es el 5, se lesiona Bitzel ocupa el 5, también se lesiona Saúl el 5, vamos a ver si sigue sano Por cierto, Simeone pidió un 5 y no se lo trajeron Y eso es lo que hay aquí Ni Bruja, ni Meiga, ni Gaita, ni mala suerte, ni pupas Aquí hay que espabilar Jugar mejor Mejorar mucho, trabajar Y no un día, todos los días Y cuando te caes Cuando te caes Combates y te levantas Porque eso es el Aleti No hay, todos los días Estoyinstallos